Bueno, este es el último video del mes de junio del año 2019. En este momento tenemos casi 230.000 personas en el canal, pero resulta que no todos ven todos los videos. Entonces es probable que no todos hayan visto todas las intros. ¿Qué son las intros? Ese pequeño baile o canto que hacemos al comienzo de cada uno de los videos. Y como seguramente nadie vio todas las intros de los videos, les doy la bienvenida a uno de los videos más especiales del año, porque en el hipotético caso que llegamos con las intros, lo voy a hacer solamente dos veces al año. Bienvenidos a este video donde van a ver todas las intros de esta primera mitad del año 2019. Pónganse cómodos, súbanse los pantalones, que arrancamos. I see a little siluetto of a man, Scaramouche, Scaramouche, will you do the Bandango? Thunderbolt to lightning, very, very frightening me. Uh, uh, yeah. ¡Soy al Guantelar! Ave María Señor Jesús Beba el chimuelo ¡Eh, perro, huele González! ¡Quién lo comió! ¡Suelta a mi chimuelo! ¡Quién lo comió! ¡Soy al Guantelar! ¡Soy al Guantelar! Tell me why I be wasting time on all your wasted fun When you should be with me instead I know I can treat you better But I've gotta catch Music sounds better with you, baby It feels right, it feels right Everything's better with you The blonde whitresses take their trays Spin around and then cross the floor As they eekle cry, I'll think about you all the time ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Víctima, víctima, víctima Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Víctima, víctima, víctima Chabelan de caramelo Suave por dentro Man, hay cosas que ni yo recordaba haberlas hecho Con razón me dicen que les doy cringe La concha de su madre Pero ahora que lo pienso, este mismo video Tampoco tiene intro en sí No me ha quedado otra más que aplicar mi poder Ya no sé ni qué pensar de mi canal, amigos Ante la duda, suscríbete, activá la campanita Para enterarte cada vez que subimos un nuevo video Dime en redes sociales, eso está bueno Y bueno, nada, será hasta el lunes Pórtense bien, hagan la tarea, coman vegetales Y ahora que lo pienso, podría ser también un video recopilatorio de... Mis éxitos con esta poronga Like para que eso pase Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!